Porque me aprendí a querer, porque me aprendí a cuidar y a que mi prioridad fuera mi ciclismo. Mi salud pasó por cinco años de drama y de dolor, y lo que puedo hacer con ese dolor es una canción y es un video. Y creo que he convertido todo eso malo en algo bueno que me sirva. He abierto la boca para que la gente lo sepa, pero se sigue mandando a la gente, a mujeres, a personas gays, ¿me entiendes? A mucha gente y es un tema muy fuerte, pero yo he sacado lo mejor de mí gracias a todo eso que me pasó.